María Clemencia Rujeles, una odontóloga pensionada y amante del servicio. Ella hace su trabajo para ayudar a los demás desde diferentes instituciones. Pareciera que el día para ella tiene más de 24 horas, pero tal vez el reloj que ella utiliza también es solidario. Tengo varias asociaciones, como es la Asociación de las Damas Voluntarias, donde tenemos un albergue de paso. Soy también la presidenta aquí del barrio, donde nosotros favorecemos a la gente. La mayor alegría de una persona es ver sonreír a un niño, a un anciano, a una anciana. Y eso es lo que yo me he dedicado a hacer, a hacer sonreír, a llevar la alegría a los hogares, a llevarle de pronto consuelo. Porque en el albergue muchas veces no, no podemos dar plata, pero sí podemos consolar a la persona que está con angustias en el hospital. Entonces eso es para mí una mayor alegría y para un grupo de personas que también están involucrados en ese trabajo. Entonces ya una vez que me pensioné, entonces seguí en esta obra, porque uno trabajando en el hospital era muy difícil cumplir con ambas cosas. Entonces yo creo que eso fue lo que me nació. A ustedes eso desde chiquitos debe nuestro señor colocarle allá en su corazoncito a cada uno. Una mujer admirable y comprometida con el servicio. ¿Cómo hacemos eso? Ustedes no me van a preguntar de dónde sale la plata. Pues la plata sale de pura y física caridad y de las personas de corazón grande. Nosotros aportamos mil pesitos todos los meses, somos 50 personas y con eso vamos, vamos ahorrando para los regalitos. Y hay personas también ajenas que nos traen. Ayer llegó una amiga mía de Bucaramanga y me trajo 20 regalitos que para los niños del barrio. Eso para uno es una gran alegría. Y la otra fundación que les hablé tanto, tampoco tenemos una ayuda del gobierno, ni la alcaldía, ni la gobernación. Nadie, nadie nos ayuda. Nos toca a nosotros mismos ayudarnos. Bueno, desde el Socorro de Santander, amigos, eso es un ejemplo de solidaridad. Bueno, nos vemos. Chao.